¡Oh, qué buen tema están escuchando! ¡Yo te propongo! ¡Jorto! ¡Y ella! ¡Está con ella! ¡Jorto! ¡Ese morado te hace ver como gay! ¡Vete a la mierda! ¡Ey! Vos sos Jorto, ¿verdad? Te contaré un par de chistes a ver si me das una moneda, loco. ¿Qué le dice una cereza al espejo? ¿Cereza? Eh, no te ríes, ok, ok. Escucha este. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Taladrando! Espera. Va un hombre borracho y se pone a mear en el patio de una casa. Sale la dueña y le dice, ¡Qué bonito! Me ando en la tierra, ¿no? Y el borracho le dice, ¿Qué crees que vaya a la luna a mear? Eh, ok. Si van dos soldados en una moto, ¿cuál se cae primero? Ninguno, porque están soldados. Pasa una mujer y un borracho le grita, ¡Fea! La mujer lo mira y le dice, ¡Borracho! El borracho dice, ¡Sí, pero a mí mañana se me pasa! Un hombre está paseando al perro. Un borracho pasa y le dice, ¿A dónde vas con ese cerdo? El hombre lo mira y le dice, ¿No ve que es un perro? El borracho dice, ¡Yo le hablaba al perro! Ok. ¿Querés algo de gángster? Ya veo. ¿Qué le dice una pistola a otra? ¿Qué le dice? Esperá. Ja ja, estaba bueno el de la cereza. ¡Bian, se ve. Gracias por ver el video.